¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, para el que no me conozca, lo primero presentarme. Yo soy Chisco Marcos y jugué a fútbol americano hasta hace bien poquito. Mi primer año fue en el año 89. Y bueno, lo más conocido posiblemente es que jugué en los Dragons. Pero vamos, resumiendo, soy otro forojo del fútbol americano. ¿Cómo llegan casi todas las cosas buenas de esta vida, por casualidad? Yo vivo en Mallorca, vivía en Mallorca también, y tenía que entrar en la etapa universitaria y la carrera que yo quería hacer no estaba disponible en Mallorca. Por lo tanto, tenía que irme a Madrid o a Barcelona. Como tenía familia en Barcelona, pues me fui a vivir a Barcelona. Y bueno, pues allí empezó mi aventura con el fútbol americano. Me aburría porque tenía primos, pero claro, todos los primos hacían su vida y yo pues vivía solo con mi abuela. Y en la tele hacían un programa en TV3 que presentaba a Eduard Berraondo que era fantástico. Me explicaban con lápiz óptico cómo funcionaban las jugadas y aquello me enamoró. Es un deporte fantástico. Y entonces un vecino me dijo, oye, pero si aquí al lado hay un equipo, los Búfalos de Pueblo Nou. Y entonces pues un día tal como un 8 de enero de 1989 me presenté en el entreno. Acababan ellos de jugar la primera liga, la final de la primera liga catalana. Y allí me presenté yo a preguntar si podía jugar a fútbol americano. Y bueno, así fue como empezó todo. Entonces, jugar en los Dragons, pues os lo puede corroborrar cualquiera de los que ha estado allí, es la bomba. O sea, en el fondo, a alguien que le gusta un deporte, el poder practicarlo en el nivel profesional es lo más. De hecho, a día de hoy, con todos los medios de informático, los medios tecnológicos, por llamar que hay, montar un sistema parecido a un equipo profesional en equipos amateurs es muy fácil. Pero en aquella época era impensable. Pensad que estamos hablando de hace más de 20 años. 30. Y entonces esta gente... Bueno, yo entrenaba de 10 a 12 de la noche en un... No teníamos ni vestuario. Al lado de la playa, con un frío que hacía en enero. Y en cambio esta gente entrenaba a la luz del día. Yo era miope. Entonces yo me acuerdo que yo entrenaba y te girabas a buscar la bola y había pasado o no había pasado. De hecho, la gran ventaja de jugar un partido es que jugabas de día y se veía todo fantásticamente, ¿no? En mi posición de receptor. Entonces yo creo que fue un salto que todo el mundo querría dar. A nivel deportivo, porque lo llevan todo al límite, la alimentación que te dan está muy controlada, por lo tanto creces, te desarrollas más, entrenos por la mañana, por la tarde, teóricos, pues de todo. Pues lo que hoy en día hay gente que puede lograr hacer en aquella época es que no lo hacía nadie. Y eso era, vamos, un salto cuantitativo tremendo. Luego está la experiencia vital, ¿no? Que para alguien que te saquen de tu entorno y te inventan en un equipo y empieces a viajar por el mundo, yo siempre lo explico, yo solo había ido al pueblo. Mis padres son de la península y entonces yo solo había ido con ellos a ver mi familia. Yo no había pasado con 21 años ni una noche en un solo hotel. Entonces, claro, para mí meterme en un avión y enviarme a Montreal a 7.000 kilómetros, dos metros de nieve, nada, es una experiencia, una experiencia. Desde el punto de vista vital, también fantástico, ¿no? Por otro lado, en la parte deportiva, pues bueno, yo siempre pongo la gran comparación, que eso era ser cola de león y jugar en nuestra liga era ser cabeza de ratón, ¿no? Entonces, por supuesto, que hay que estar en el león tarde o temprano, ¿no? Solo para verlo, aunque sea para verlo. Pero es mucho más divertido ser cabeza de ratón. Yo, a mí, el fútbol, lo que me ha dado grandes alegrías en el fútbol ha sido los búfals, los jaulers, los voltors, o sea, y en el fondo todo el entorno que he tenido, porque lo divertido no era el partido, que también. Lo divertido era ir a entrenar. Era ir a entrenar y estar haciendo estiramientos y hablando con los amigos y el cachondeo y luego sales por ahí y creas unos vínculos que van más allá de muchos deportes, ¿no? O sea, yo creo, siempre lo explico, jugando al fútbol tú te equivocas y le pasas la bola al otro y fallas y que hacen te la quita. Bueno, bueno, en cambio, si estás bloqueando y fallas el bloqueo, al de atrás le meten un viaje que pa' qué. Entonces, yo creo que se notaba mucho qué equipo iba bien porque tú salías por la noche y los veías todos juntos. Entonces, eso es lo que decimos, hace mucho equipo, es un tema muy de bloque, no de individualidades, ¿no? Entonces, a nivel deportivo, en los Dragons podíamos jugar. O sea, es evidente que ha habido, dependemos de las posiciones porque hay unas razones físicas obvias, pero yo en mi situación jugaba y estaba a la altura en los entrenos. Yo siempre intentaba hacer entrenos de cero drops, ¿no? De que no se me cayera ni una. Entonces, yo me esforzaba y me esforzaba que luego no te dejaban, como quien dice, ni salir al campo. Claro, había una diferencia física, pero era salvable. Claro, luego han venido más, pues yo siempre digo lo mismo, Champi, Pedro Garau, nosotros no teníamos nada que envidiar a los americanos. Eran más grandes, sí, pero el resto lo poníamos por corazón. Cacho. Y bueno, luego ha habido otros que han sido privilegiados, ¿no? Pero que ya lo eran. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de Vicente Rodríguez. Vicente Rodríguez tranquilamente podría haberse ido a jugar a algún equipo de la NFL. Otra cosa es que él quiera o no quiera, ¿no? Porque claro, en Estados Unidos pensamos que es que el deporte es lo único y aquí el deporte, pues es el deporte, es un complemento. Tiene la importancia que uno quiera. Claro, dentro de los entrenos intentaba aprovecharlos al máximo. Teníamos muchos medios, teníamos sobre todo unos jugadores brutales. En aquella época tener un brazo que te lanzara así o venía alguien de fuera o no había, porque aquí no hay gente que lleve tantos kilómetros ni que sean tan buenos y tan intensos jugando, ¿no? Ahora hay mucho americano y después la gente de aquí, quieras que no, llevamos años, hemos ido subiendo el nivel a partir de planes técnicos de tecnificación, de que sobre todo de que venga gente y que compartas con ellos entrenos y que te enseñen. Yo creo que la base de los jugadores españoles han ido subiendo el nivel, claro. Hemos bajado el nivel físico, el físico no, agresivo, y hemos subido el nivel técnico, por supuesto. Yo creo que los, siempre lo comento, en aquella época tú veías un partido, yo qué sé, un drags boxers, por decir, y los golpes que había allí no se ven ahora ni mucho menos. Por supuesto, ahora la mitad de las cosas que hacíamos en aquella época es pañuelo directo, es falta, ¿no? Pero bueno, era otro estilo de juego. Yo creo que ahora hemos perdido algo al perder esa intensidad y esa agresividad. Es un tema cultural, es decir, vamos a ir a eso, yo creo que el fútbol se va a seguir desarrollando y van a seguir metiendo reglas que evitan el contacto y los claros efectos secundarios que conlleva, entonces esto aquí pues no pasa nada. Taraos ya estábamos todos un poco, pero los americanos que lo llevan al extremo, claro, nosotros entrenábamos dos, tres días a la semana, darnos golpes dos, tres días a la semana, vale, pero es que estos son muy animales y se dan golpes todos los días de la semana, por la mañana y por la tarde, con una intensidad hay una fuerza que lo llevan todo al extremo, entonces claro que es muy perjudicial al nivel al que lo hacen ellos, pero bueno, en el fondo esto es el juego, es el deporte.